El espera se divierte o no. Muy divertido. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, acá andamos. Buen día. Venimos para hablar de una cirugía que se está implementando de hace un tiempo acá en Tucumán, que es conocida como la cirugía de la diabetes. Sí, la cirugía de la diabetes es una cirugía que se hace a todos los pacientes que tienen un índice más acorporado acá en la Argentina de 35. El famoso IMS. IMS, que se saca con el peso y la altura. Y que tiene la comorbilidad que es la diabetes. A nivel mundial ya lo están haciendo con pacientes que tienen menor al 35 que un 30. Consiste en un tratamiento multidisciplinario donde participa una nutricionista, una psicóloga, clínico, endocrinólogo, donde los preparamos al paciente para que pueda enfrentar una cirugía bariátrica. La nutricionista y el psicólogo de los previos. Los previos y los posteriores también. Lo más importante son ellos, porque el paciente necesita una contención y una preparación prequirúrgica. Es un cambio en tu cuerpo. Hay una reeducación alimentaria y un cambio de vida para que él pueda mantener, digamos, la cirugía posteriormente a ello. Más allá de lo estético, porque te quita kilos, pero lo primordial es la salud, ¿no? Porque te previene la diabetes. Es un gran cambio hacia la salud del paciente. Un gran cambio. Deja, cura alrededor, hay una remoción casi del 95% de la diabetes. El paciente deja de tomar prácticamente medicación. Esto está indicado en pacientes con diagnósticos menos de 10 años de la diabetes, que no se inyecta insulina, solamente con metformina. Esos son los pacientes generalmente que operamos. Bien. A ver, doctor, ¿a partir de qué peso es aconsejable este tipo de intervención quirúrgica? De peso tenemos que hacer, como te dije, el análisis del peso y la altura, que nos dé un índice de masa corporal. ¿En qué proporción? No, claro, por medio de 2 metros 10. De 2 metros 10, un índice de masa de 20. Que está acorde al tamaño. Pero hablemos... Un 35% del índice de masa corporal. Puede ser, qué sé yo, 110 kilos, por decirte, un metro 70. Claro, ya está. En la mujer, claro. Depende eso del paciente. Bien. ¿Y es una laparoscópica? Es cirugía laparoscópica. Por mini invasión se hacen pequeñas incisiones en el estómago, donde no queda marca para el paciente. Es una internación abreviada. Está uno o dos días el paciente en el sanatorio y después vuelve a su vida normal totalmente sin dolor. ¿Y el tiempo de recuperación? Es inmediato. El paciente sale de la cirugía y empieza a hacer una red... de manera progresiva a ingerir alimentos hasta que su vida es totalmente normal. Puede hacer lo que quiera en pocos días. Bien, doctor. Y lo previo, ¿qué tiempo lleva el tratamiento psicológico? Porque también hay una dieta que hacer antes de hacerse la operación. Bueno, la ley argentina dice que el paciente tiene que estar dos años en tratamiento. No, pero eso no, no, no está nadie. El paciente nació... Se arrepiente. Claro, entonces el paciente generalmente con un buen tratamiento en tres meses ya está totalmente preparado, tiene siete días de dieta líquida para que podamos nosotros entrar a operar y trabajar, porque nosotros trabajamos por debajo del hígado y es importante la dieta líquida para que el hígado sea, digamos, esté liviano y podemos trabajar, levantarlo al hígado sin lesionarlo. Claro. Veo que las chicas están siguiendo atentamente, escuchando todo, ¿no? Sí. Sí, se escucha todo. Doctor, ¿y hace falta un centro, por ejemplo, para este tipo de enfermedades en la zona de Yerbabuena? ¿Cómo se está...? Yerbabuena hay una colega nuestra, una queridísima colega que se llama la doctora Mariela Córdoba, que está trabajando hace años con la gente con problemas de peso y la verdad que es un trabajo formidable, pero Yerbabuena, yo justamente en ese tema estoy metido mucho, Yerbabuena necesita un hospital y hay que gestionar un hospital para Yerbabuena, para poder contoner toda la parte del oeste, digamos, que son muchísima gente y los CAPS quedaron... Hay mucha demanda para lo que son los centros primarios de salud y yo creo que hay que trabajar para gestionar un hospital para Yerbabuena. ¿Está en mente eso? Está en mente, sí. Está en mente, está en camino, digamos. Estamos en camino, estamos trabajando por eso. Cuesta, ¿no? Porque es un proyecto ambicioso también. Es ambicioso, lindo, desafiante, lo que la gente va a hacer, va a traer mucha satisfacción para la gente. Bueno, doctor, antes de haber pedido unas recomendaciones para la gente que está con sobrepeso, para tratar de prevenir una enfermedad que es cruel, ¿no?, la diabetes. Sí. Ah, y bueno, el control, sobre todo visitar al médico de manera precoz, aprovechar ahora el invierno para ir al médico, no esperar el verano, hacernos todos los controles anuales y si tenemos diabetes, sobrepeso, ir a la nutricionista, ir a la endocrinóloga. Y para llegar al verano... Y pico-cú. Bueno, ¿algo más que agregar, doctor? No, muchísimas gracias. Agradecerlo por la invitación. Sobrino de Idolito. Sobrino del doctor Ricardo Vega. Él me formó. Qué grande, Richard. Gran maestro, Richard. Muy gran maestro. Tiene muchos discípulos, Richard, amigo de la casa, columnista. ¿Usted es nutricionista? La mujer, sí. Mi mujer es nutricionista, sí. Intruso también. La tenemos ahí, me tienen controlando de todo lado. Todo, no te podés escapar de nada. Forma parte del equipo nuestro de bariátrica, Josefina, que es mi esposa. Así que estamos ahí. Vas a comer con Richard y te dice, vos, a comer picana, dos empanadas. No elegí nada. Ensalada ahora, ¿eh? Un monje momentano. Ahora, sí, encima eso. Gracias, Mario. No, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Seguramente nos vamos a seguir en... Gracias. Gracias. Gracias.